Nuestras invitadas de hoy son caraqueñas las dos, una de madre y padre griegos y la otra hija de venezolanos. La vida las hizo amigas y más que eso hermanas. Ahora tienen algo más en común. Una de las 16 películas venezolanas que se estrenan este año 2022 se llama Qué buena broma bromelia y una de ellas es su directora, la otra su protagonista. Fterpi Charalambidis de Lillanidú. Así es. Así es. Y también Irabé Karina Seguías Centeno. Centeno. Hoy tenemos dos invitadas simultáneamente porque vamos a hablar de cine, el cine venezolano que acaba de cumplir 125 años a partir de la primera proyección en el Teatro Varal allá en Maracaibo y lo estamos celebrando con el estreno de 16 películas en este año 2022. Una de ellas, este 3 de febrero, es dirigida por Fterpi y protagonizada por Irabé. Dos hermanas de la vida, ¿cierto? Así mismo. ¿Cuándo se conocieron ustedes? A ver, fue en el año 2002, ¿verdad? Sí. Bueno, Irabé... Pero tú en el 2002 estabas en Nueva York. Sí. Ajá, pero mira, ella vino a hacer una película. Ya está, preciso, preciso. Bueno, estaba en Nueva York, justamente, había culminado, no, no había culminado todavía en mis estudios de posgrado en la Universidad de Columbia, de posgrado en cine, mi maestría, y tenía que hacer mi trabajo de tesis, consistía en un cortometraje. Pero lo quise rodar acá, me vine para acá a rodar el corto. Tenía lugar en una peluquería y estábamos buscando a la protagonista, que era Coromoto, Coromotico, la muchacha que lavaba cabezas en la peluquería. Y bueno, un casting, o sea, unas audiciones dirigidas por Beto Benítez, mi director de casting en ese momento. Me trae a ir a ver, yo tenía un perfil del personaje, que era una chica flaquita, con los pelos, con el pelito muy desarreglado, no muy, no muy agraciada, qué sé yo. Me la imaginaba así, chiquita, bajita, y tal. Y bueno, llegué a ir a ver, ¿entiendes? O sea, linda, voluptuosa, ¿no? Su cabello era muy lindo, estaba en ese momento, y entonces yo digo, ya va, espérate. O sea, que ya no. Y ella no tiene el físico para eso, pero bueno, vamos a intentar. A mí me echaron una buena broma. Qué buena broma, A mí me echaron una buena broma. Una buena broma después, porque tenía que tener el pelo un poquito chamuscaíto. Bueno, este, y ha hecho una interpretación junto con amadísimo Aníbal Grum. Hicieron llave, y cuando los vi en pareja, haciendo el personaje, o sea, ambos haciendo cada uno su personaje, yo dije, ahora sí estoy en un problema, voy a tener que pensar bien esto. Lo pensé mucho, y bueno, escogí a ir a ver, y menos mal, porque creo que yo hice casting para el personaje, pero también hice casting para mi vida, porque después de eso, ir a ver, se transformó en casi una hermana para mí, es mi hermana de la vida. Yo tengo una hermana, la adoro, y siempre digo que tengo a mi hermana, y a mi hermana de la vida, que me regaló la vida, pues, aparte de mi hermana de sangre. Y bueno. La película se llama Qué buena broma, Bromelia. Ya vamos a hablar de esa película. Me voy a reservar mi opinión, para que sean ustedes quienes puedan adelantar algunos contenidos que no choquen con el misterio, la intriga, ¿no?, que necesariamente tienen que tener una película que se ofrece al público. Pero antes, quisiera que conociéramos un poco más de ambas invitadas del día de hoy. Tú tienes un nombre que te delata como griega, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa Efterpi? Efterpi, bueno, primero tengo ese nombre porque era el nombre de mi abuela paterna. Ok. Efterpi es el nombre de una de las nueve musas de la mitología. O sea, es un nombre mitológico. Y según los textos, era la musa de la música. Eso es Efterpi. ¿Y te gustó, te gusta la música? Me gusta la música, y yo creo que eso es algo que no cumplí. Yo siento que eso era algo que yo tenía que cumplir, porque a mí me encanta cantar, y nunca me formé. Soy melómana y me encanta la música. Pero bueno, resulté cineasta, comunicador, social, actriz. Mira, y tus padres vinieron de Grecia. ¿Por qué vinieron a Venezuela? Cuando yo les preguntaba, o les preguntaba eso, por ejemplo, se lo preguntaba a papá, ellos me decían que, bueno, ellos estaban buscando la manera de, bueno, ellas estaban buscando emigrar de Grecia, ¿no? En busca de un, de, de, bueno, de un futuro mejor. ¿Fue una emigración política o económica? Económica, más que todo. Papá y mamá, campesinos, pues, de familia campesina, estaban pasando bastantes penurias, ¿no? En ese momento, y bueno, no sé, era una ola, un oleaje de, de inmigrantes que, que ya estaban saliendo y estaban buscando partir hacia distintas latitudes, entre ellas la más común era Alemania y Australia. Pero, Venezuela estaba pidiendo inmigrantes en ese momento, estamos hablando del año 1958, papá llegó aquí en el 59, no, antes, perdón, mamá llegó en el 59, papá llegó cuatro años antes. Entonces, salía un barco, había un barco que salía, y salía desde Italia a Venezuela. Y bueno, se embarcaron varios, mi papá y algunos amigos de él, que emigraron juntos y vinieron para acá. Mi papá llegó a la, a la avenida Varal. Ahí había unas pensiones y se quedaba en la pensión, y abrió una quincayita allí. Y poco a poco fue surgiendo, fue como moviéndose hacia otro local. Llegó mi mamá, mi mamá llegó aquí, no porque se conocieran, sino porque desde allá, pues, familiares comunes los emparejaron, pues. No puede ser, es un matrimonio convenido. Prácticamente, se puede decir que sí. Sí, que ellos no se conocían, se conocieron por fotos. Y cuando se vieron aquí, fue directo a casarse. A casarse, sí. Bueno, sí. Sí. Llegó, llegaron, pues, y mi papá, bueno, estaba viviendo solo, o con mi tío, mejor dicho, mi tío, su hermano. Llegó mi mamá, y bueno, eventualmente, obviamente se casaron. Y bueno, y ya para ese momento, no me acuerdo bien cómo me lo cuenta mamá, pero ya se habían, ya habían abierto un restaurante en el bloqueo 1 del silencio, en el local 10, que por cierto sigue siendo de la familia, donde mi papá eventualmente hizo otro, o sea, pasó por varios ramos, hasta llegar a la ferretería. Mi papá fue... Ferretería Olimpo. Ferreolimpo. 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 Y antes se llamaba Basari Ferretería del Calvario, porque estábamos justamente donde están las escaleras del Calvario, bajando por esos locales, frente a la Plaza Olearia. Mira, ¿y tú eres feminista? Yo diría que sí. ¿Sí? Sí. Pero no eres militante, así... Militante no, pero creo que está en mí, en los discursos, quizás de una manera inconsciente, pero en los mensajes que he estado transmitiendo, sí, sí está. Porque la película es matrilineal. Sí. ¿Explica qué significa eso? Yo creo que cuando se habla de que buena broma bromelia, en todas estas entrevistas que estamos haciendo, en la prensa, en los medios, se habla mucho de ese aspecto romántico, que parte desde ese aspecto romántico, pero el eje fundamental de la película es la relación madre-hija. Y parte desde ahí hasta llegar a la... O sea, de la madre con la hija y de la hija con su hijo. Y creo que también el aspecto de las hermanas que están, o sea, la sororidad entre las hermanas, la rivalidad que puede haber también entre las hermanas, bajo las alas de esa madre que lo controla todo. ¿Qué es tan autobiográfica de esa película? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Mera coincidencia. Tiene nada que ver conmigo. Absoluto, ¿no? No, absoluto, no. Vengo de una cultura griega donde la figura de la madre es imponente y de la madre que, además, dentro del esquema clásico, esa composición clásica, es la mujer que va a regir el hogar siempre, obviamente, al servicio de su esposo, con su esposo, de la mano con su esposo. Y los hijos tienen que cumplir ese... Patrón. ...principio, ese patrón que ellos establecen de realizarse como la mujer, realizarse como madre también, como esposa y madre. O sea, seguir ese mismo patrón. Vengo de esa cultura, pues. Muy bien. Ya vamos a continuar contigo, Terpi Chardambidis. Pero vamos con esta descendiente de Sirio Libanesa, que también encontraron en Venezuela... Su oportunidad. Su oportunidad, ¿verdad? Así mismo. Y ella se llama Irabé Carina Seguía Centeno, ¿verdad? Es caraqueña, sus padres fueron desaparecidos cuando la masacre de Yumare, ¿no? ¿Cierto? No. No. En el año 70... Ajá, explica. ...mi padre es detenido arbitrariamente... ¿En Yumare? En Caracas. En Caracas. Y lo trasladaron a Yumare, al TO5. Ah, caramba. ...desaparecido, no preso. Ok. Luego se llevaron a mi mamá. Él era un estudiante que colaboraba con el movimiento de guerrilla urbana, muy en auge en los años 60, 70. Era un muchacho de 20 años, que tenía sus ideas y que, digamos, no era una pieza de alto rango dentro del movimiento, sino una persona que colaboraba porque sentía que sus ideales eran lo justo para contribuir en la transformación, pues, social, política del país. ¿No tuvo nada que ver con la masacre? O sea, ocurrida 16 años después, en 1986. No, no, no. En lo absoluto. Gracias a Dios. Sí, señor. En lo absoluto. Que durante este periodo tan convulso de nuestra historia en Venezuela, él estuvo involucrado en un movimiento muy de izquierda, muy de apoyo hacia el movimiento, hacia lo que planteaba, el movimiento insurgente. Y, bueno, en uno de estos traslados de algunos personajes se dice el pecado y no el pecador. Pues cayó, lo desaparecieron, lo torturaron ferozmente, igual que a mi madre. Y, bueno, podemos decir que en mi casa se cuenta un número de víctimas de la democracia. Sin ahondar en el tema porque no es el caso. Por supuesto. Yo te iba a proponer que retomáramos eso más adelante porque como comenzamos con el tema de la película. Que es lo primordial. Y en quiénes son las mujeres que están sentadas aquí en esta oportunidad, en este espacio, yo quisiera hablar un poco también sobre ti. ¿Cómo paraste tú una actriz? Ay, ay, ay. Qué buena broma le eché yo a mi familia que quería que yo fuera abogada. Y entonces, bueno, ha sido una lucha grande. Yo entré en unas audiciones para el Taller Nacional de Teatro de la Fundación Rajatabla cuando tenía 19 años. En el año 89, 90, 89. y bueno, no hubo manera de cambiar el rumbo y mi decisión y de alejarme en ese momento de lo que eran las aulas en la Universidad Central donde trabajó mi mamá toda la vida y se jubiló y adoro la universidad. Yo estudié en el Kinder, en el colegio de la universidad como hija. en la Vianco. En el Teotiste Arocha primero y luego en la escuela Vianco. Una maravilla donde teníamos un espacio para crecer todos los niños. Pero te fuiste a la Simón Rodríguez. Y me fui. No, yo me fui a Rajatabla. Yo hice, yo hice mi vida, fíjate, yo tomé decisiones que quizás en el momento contra el ritmo que te dicta a ti la sociedad y al que te empuja la familia. Mire, usted a los 18 años cuando sale del bachillerato usted tiene que ir para la universidad y saca la cara y dice, pase con tu vida lo que te da la gana. Yo lo hice a la hora que me dio la gana porque yo quería estudiar teatro. Yo entré en Rajatabla a la audición además asustadísima con todos esos personajes maravillosos. Carlos Jiménez en el pináculo de su carrera y de su poder como director y aquel grupo maravilloso. Yo quedé seducida y dije, no, no. Era una chama. Era una chama y dije, no, yo no voy a estudiar Derecho, yo voy a estudiar teatro y para mí fue la mejor elección porque el teatro y ese Rajatabla de aquel momento abrió todos mis sentidos. Creo que fue la mejor universidad que pude tener en el momento y años más tarde por actriz me hice docente, me hice locutora, por actriz llegué a la universidad y saqué las mejores notas pero cuando yo quise. No cuando la sociedad te lo impuso. No cuando me lo impusieron. Así mismo. Muy bien, entonces caíste en la Simón Rodríguez, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y te graduaste? De licenciada en educación. Ok. Así mismo. Y ahora vas a recibir el título también en la UNEARTE. En la UNEARTE como licenciada en teatro, mención, actuación. Muy bien. Allí en la UNEXCA que es la Universidad Experimental de la Gran Caracas. Eres profesora del eje sociopolítico. Sociocrítico. Sociocrítico, perdón. Oye, ¿qué? No pego una. Sí, sí, pega, claro que pega. Ahí estoy. La empresa, perdón, un momento de locura, es una obra de Rodolfo Santana. De Rodolfo Santana. El público, la audiencia, perdón, un momento de distracción. Mira, yo soy profesora desde hace 11 años, soy profesora. Antes era el Colegio Universitario de Caracas y yo doy clases aquí en la UNEXCA, en el núcleo de la floresta. Muy bien. Tú también eres profesora, Terpi, ¿no? Sí. En la UNEARTE. En la UNEARTE y en la Universidad Audiovisual de Venezuela. Y estudiaste en la Universidad Central de Venezuela comunicación social. Sí, soy comunicadora social, somos colegas. Sí, somos colegas. ¿Y tú querías ser periodista o directora de cinta? Yo quería trabajar en publicidad. Yo tomé la mención publicidad y relaciones públicas. Sin embargo, siendo una escuela de periodismo, como lo fue tradicionalmente, la mejor mención era periodismo. Pero es muy preso. Y recibí clases de excelentes profesores. ¿Quién te dio guión cinematográfico? No, allí no se daba guión cinematográfico. Porque todavía están las menciones. Claro, la mención publicidad y relaciones públicas. Por ejemplo, nosotros vimos cine, pero más el aspecto histórico del cine. Ok. ¿No? Con el maestro, el profesor Guedes. Y luego, yo quedé como prendada cuando vi esa materia, quedé prendada del cine. Lo mío era, o sea, yo tenía como una inquietud con el audiovisual y con la publicidad. y bueno, no sé, creo que luego eso fue variando, fue variando. Fui como explorando otras cosas, llegó a mí el cine, de alguna manera, y también el teatro. Y entonces, bueno, también me formé como actriz y, bueno, cogí como otro rumbo. Mira, ya vamos a hacer una pausa que nos corresponde, ¿no? pero quiero dejar una pregunta en el aire. ¿Cómo es eso de una película que buena broma bromelia? En este mundo marcado por el narcisismo, donde la gente se toma el selfie y quizá detrás está ocurriendo una tragedia, pero lo más importante es cómo queda la foto, el rostro, donde hay además unos modelos estéticos que te imponen a los hombres y a las mujeres que tienen que ser de tal o cual manera para verse bien. Y entonces, ¿cómo es eso de una película que la protagoniza una mujer con las características de Irabeseguías, que interpreta a una cuarentona y que además comienza, ahí yo creo que no estoy diciendo nada secreto, con todo el oropel que caracteriza a las casamenteras, a la idea del matrimonio, que es como la cuspe de cierta historia de amor clásica, ¿no? Como única vida, como única vía hacia la felicidad. Y vivieron felices para siempre. Vamos a la pausa y nos lo explican. al regreso Fsterpi Charalambidis y Eirabeseguías. Fsterpi F con F Fsterpi Charalambidis Eirabeseguías, directora de Qué buena broma bromelia Eirabes protagonista de Qué buena broma bromelia. Las protagonistas de las películas no tienen que ser espigadas, 90, 60, 90, entaconadas, perfectas, según los cánones de la belleza, imperantes. ¿Por qué una película que la protagonice Eirabeseguías y no una chica como la que Fsterpi? Bueno, eso es tema. Es tema que yo sé y está puntualizado en la película así. Sí. Bromelia no es la típica belleza que podemos ver en las historias como protagonistas, como personajes principales de nuestras historias. Yo escogí que bromelia fuera, bueno, está en sus 40, que fuera gordita, gordita, gorda, porque cuando decimos gorda, la palabra gorda ya inmediatamente nos remite a algo despectivo, pero no, o sea, flaca, gorda, pero suena fuerte, ¿no? Lo hacen sentir fuerte. Lo hacen sentir fuerte. No quería una flaca espigada, ese es el otro cuento, ese es el cuento del chancecito, ¿viste? Era otra cosa. Y, ¿por qué? Porque eso es parte también del discurso, es parte también del discurso, y tener unas, un romance, ver un romance entre bromelia, ¿verdad? Y incluso en el casting con un galán como Rolando Padilla y ver esa pared. Que es un galán de otoño. Rolando, sí, pero Rolando y tal, y verlo juntos, una pareja fenomenal. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser siempre? Que además, perdón, yo no sé si estoy cometiendo eso, que se llama un spoiler, ¿no? que le estás diciendo a la gente lo que tendría que ver en la pantalla, pero todo el código de esta relación que surge entre ambos y todos los preparativos o el camino, la ruta hacia esa realización máxima en la vida de una mujer en particular, que es el matrimonio, oye, está hecho como si fuese una novela rosa. Eso es deliberado, ¿no? Sí, sí, o sea, yo no escondo que a mí me encanta el melodrama, a mí me encanta el género de la telenovela, cuando está bien tratado, soy de las que lo sigo, lo sigo, me interesa mucho la historia, cómo va, la trama 1, la trama 2, la trama 3, lo analizo mucho, o sea, yo a veces si estoy trabajando y estoy escuchando esa novela y viendo, ah, ahora están inventando esto, analizando el guión, ¿no? Me encanta ese género, me encanta el melodrama, bien tratado, es excelente, ¿no? Como drama, ¿no? Rosa, sí, no me da miedo, eso no me da miedo, porque finalmente no es lo único tampoco y quizás no es lo central de mi película, no es lo central de mi película, no es el único central. Parece. Parece, pero no es, pero es importantísimo que esté ahí, porque parte desde ahí, parte desde ahí, porque es eso, se te está acabando, el reloj biológico ya se va a parar. Se está yendo el tren. Entonces, se está yendo el tren, ¿qué pasó con el compañero? El compañero de vida, ya no hablemos del Príncipe Azul, pero un compañero que tengas alguien contigo, chica, ¿verdad? Para el resto de tus días. El que sea. Ajá, el que sea, ¿no? El peor es nada, como dicen. ¿Y qué pasó con los hijos? Mira, que están autobiográficos esa parte de la película. Cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia. Mira, hablando de autobiográfico. ¿No tienes pareja? No. ¿No tienes hijos? No. ¿Te hubiera gustado casarte así como pintas en tu película? Soñé mucho con eso, sí. Y dentro de mí todavía. Todavía, ¿verdad? Sí. Hay chance, ¿no? Sí. Si hubo una película, puede haber un chancecito. Pudiera ser, sí. Pero ustedes, ustedes en la cultura greco-venezolana tienen eso también como un hito muy importante. Sí, muy importante, hablando de lo que dijiste antes de ir al corte, lo del oropel de la casamentería, eso es muy común y es algo con lo cual yo me he enfrentado muchas veces, peleado mucho con mi mamá, ¿no? Cuando intentaban hacerme casamentería, tú sabes, al estilo de como te pasó a ti mamá. Le dan el codazo, mira, este está... Exacto, mira, está fulanito de tal, ¿no? Obviamente griego, ¿no? Pero bueno mamá, mira, yo soy venezolana, no, no, tiene que ser griego, pero, o greco-venezolano, mamá, pero ábreme un poquito el abanico ahí, no, si quieres por la exigencia, ¿no? Eso fue muy, Pero en la época de ella no pudo ni escoger, ¿no? En la época de ella no podía ni escoger, en la mía por lo menos me preguntaban. ¿En el caso de ella fueron sus padres y los, no sé, familiares? Arreglaron. Es un arreglo, pero mi mamá quiso, mi mamá quiso venir. ¿No fue obligada? Obligada no, a ella le preguntaron y ella le dijo a la familia, ok, está bien, voy a ir, mi abuelo no estaba de acuerdo que ella se fuera, ellos, bueno, querían muchísimo a mi abuelo y él no estaba de acuerdo, pero ella se vino, se vino, y se vino sin conocer, ni siquiera saber exactamente dónde estaba Venezuela en el mapa, ni conociendo el idioma. Mi papá y mi mamá llegaron así. Perfecto. Como unos griegos venidos a Venezuela. Volvamos a que buena broma, Bromelia, ¿qué sentiste tú cuando te dijo, Terpi, que supongo que fue quien te lo dijo, que tú eras la protagonista de ese guión? Mira, esta mujer que yo amo, que es mi amiga y mi hermana, ellas han hecho una buena broma, porque tan cercanas como nos volvimos a través del tiempo, estuvo compartiendo, estuvimos compartiendo diciembre, cumpleaños, días familiares y domingos, proyectos, tristezas, alegrías, pérdidas, años, y un 28 de diciembre llega a mi casa. Día de los inocentes. Sí, claro. Y las inocentes. Y las inocentes. Ajá, entonces ella llega a mi casa con un regalo que es un gatito, las dos somos amantes de los animales, entonces un gatito y un cuadernito, Terpi es una mujer sumamente organizada, yo no tanto, y yo veo qué bonito este librito, ¿vale? O sea, abro el regalo y paso a la página, qué buena broma, Bromelia, oye, ¿quieres que lea tu guión? Paso. Para ir a ver, amiga, hermana, ¿quieres ser mi Bromelia? El drama. No, yo lloré más que en toda la película, por supuesto. ¿Tú has llorado más antes, durante o después de la película? Esa es una respuesta que no puedo yo decir con exactitud. Y va a seguir llorando. Porque yo puedo seguir llorando toda mi vida, me encanta llorar por lo que sea, es decir, es algo natural, yo soy muy expresiva y el llanto es sanador además, es sabroso, como la risa. ¿Te imaginas eso que nos dicen a los niños, que los hombres no lloran? No, no. Es frustrante eso. Una de las cosas más hermosas. de ver que eso. Ya va, ya va, que va a llorar. Que te corta. Espera, no la cortes, que va a llorar. Que te corta las alas. Es un varón, usted llora. No, el ser humano llora cuando le plaza y cuando le provoca el mal. No se puede confiar en esas lágrimas porque una actriz te puede estar engañando. Bueno, mira, es un juego, la actuación es un juego, pero es un juego que tiene un compromiso, que tiene un estudio, que tiene una metodología y que es un juego muy serio, un juego donde se involucran las emociones. Hay actores cuya metodología es no involucrarse afectivamente en estudios con el personaje. ¿Ok? Sobre todo si es un asesino en serie, mejor que no se involucre. Claro, pero tú sabes algo, pero tienes que hacer un seguimiento, tienes que hacer un estudio, la observación y, bueno, por supuesto, hay personajes que se te presentan en la vida con los que tú puedes tener más identidad que con el otro y lo hace, y lo ejecuta. Un actor hace, un buen actor hace cualquier personaje que se ponga en su camino. Puede cumplir con cualquier reto. Así sea un asesino en serie. ¿Ok? Pero hay unos que te gustan más que otros, obviamente. No te identificas, pero es que ese asesino en serie y siempre es así y es humano, tiene sus momenticos vuelos. A lo mejor el hombre ama a las plantas o ama a un animalito y tiene esa conexión y ese punto humano hay que descubrirlo. Son los matices que tienen los personajes, como todos. Hay muchas cosas que quiero decir y ahí el actor juega un papel muy importante porque tú tienes ya un perfil psicológico y una situación planteada en un guión. Ahora, ¿cómo lo hago mío? ¿Cómo lo hago caminar más allá de lo que a mí me presentan? ¿Cómo es la voz? ¿Cómo transcurre el tiempo para esta persona y de qué manera la afecta físicamente, psicológicamente? Eso es parte de un trabajo largo, comprometido que tiene que tener un actor. Y a partir del momento en el que recibo el guión de parte de mi hermana, ella me confió su sueño, su proyecto y yo no tenía más que responderle que con asumir todo y con todo lo que yo tenía. Desde bajar 25 kilos de peso en medio de un periodo tan difícil como fue entre 2016 y 2017 donde la proteína se escapaba de nuestros bolsillos y no había grasa y no había harinita y no había esta cosa y bueno, ¿qué puedo comer? Esto. ¿A qué hora me lo puedo comer? Hay que caminar. Bueno, porque el bolsillo no está bueno para hacer el recurso de la cirugía bariática o algo que fuera más violento. Pero perdón, el personaje implicaba que tú tenías que bajar de peso. Tenía que bajar de peso. En ese momento estaba más... Por lo siguiente, ahorita lo van a ver en la película, pero a ella al comenzar no era que yo la quería a ella delgada. Pero ella tenía que bajar para después aparecer más aumentada. Y había que jugar con eso. Entonces había que jugar un poco, exacto. Entonces, claro, puedes aumentar, pero quitarle al actor en la peli, quitarle peso está como más difícil. Es difícil, porque tú en la mañana haces una escena, el cine no es continuo como el teatro, como la vida. Entonces, tú en la mañana tienes varias escenas que son un ejemplo. En el año 1980 y en la tarde te toca hacer las escenas diez años después. ¿Cómo está esa persona? Entonces, es más fácil si tú estás con menos kilos, que la ropa te favorece, si te rellenan y ta, 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 que quítatela. Entonces, Hugo, por razones de peso tuve que someterme, además, fue un viaje muy feliz. Pero fue un viaje muy feliz, fue muy feliz, lo hice desde la felicidad y cada vez que caminaba o hacía, tomé mi tiempo para ir metiéndome en la psicología de ese personaje, construyendo lo que tenía que construir y cuando llegamos al proceso de casting y posteriormente, que fue fabuloso, y posteriormente llegamos a la metodología que implementa Sterpi, digamos, es su manera, que son lecturas para conectar, para generar vínculos, que son los ensayos, tanto con el elenco como en el caso del niño que está en la película y que es mi hijo y viene con síndrome de Down. Hubo un proceso riquísimo, pero absolutamente rico a nivel humano, no solamente como actriz el crecimiento, sino como persona, descubrir, saber, de qué manera entre tantas parejas que entrevistamos, que habían tenido niños con síndrome de Down, oír esas historias, vincularte con ese dolor para tratar luego a través de la memoria emotiva, como te comenté hace un rato, no, yo soy, yo agarro mi método de la memoria emotiva y yo hago un cóctel con Grotowski y con Stanislavski y con todo lo que me, y con todo lo que me lleve a ese choque emocional y había que estar tan claro para colgar y descolgar emociones a medida que transcurre el rodaje, tiene que estar claro y yo tuve el tiempo y lo agradezco mucho. Bueno, ya asomaste el tema del niño con síndrome de Down, ¿verdad? ¿Me adelanté? Un temazo, no sé, pregúntale a la directora, pero yo voy a tomar esa mención tuya para comentar lo siguiente, son 16 películas que se estrenan este año, 2022, del cine venezolano, una de ellas se llama precisamente Especial de Ignacio Márquez que está aquí con nosotros en este equipo y que aborda precisamente ese tema. Otra se llama Cine Invisible de Edgar Roca y Robert Gómez, El Exorcismo de Dios de Alejandro Hidalgo, Un destello interior de Luis, y Andrés Rodríguez, Lunes o Martes, Nunca Domingo de Maruvilionet y Javier Martintereso, Tres o Multitud de Edgar Roca, Encerrados de Gabriel Duno, Un cupido sin puntería de José Antonio Varela quien también está aquí y es nuestro director, Free Color de Alberto Arbelo, I Love Venezuela de Pierina Espinosa y Erika Rodríguez, Hijos de la Tierra de Jacobo Penso que es una obra póstuma, había dejado a Jacobo recientemente fallecido y sus compañeros entre ellos Carlos Apuro y el equipo con que él siempre trabajó culminaron Hijos de la Tierra y va a ser estrenada este año. Caimares de la Galaxia de también Ignacio Márquez lleva dos, Excisión de Ignacio Rojas, Chicas Venganza de Dairro Piñérez, Tres Son Multitud lo mencioné de Edgar Roca que va a doble, Chicas Venganza One Way de Carlos Malabé. Son 16 películas que este año Venezuela estrena. Tú mencionaste el año 2016-2017 porque todo el rodaje fue en ese tiempo, ¿cierto? Rodamos en el 18. Grabaron el 18, o sea que el inicio La preproducción inició a finales del 2017. Yo había dicho que estos estrenos son con R de Renacer porque no te quiero politizar tu película Terti, pero como estamos en el contexto de un lanzamiento que ha hecho el presidente Nicolás Maduro en cuanto a las tres R que dice la primera R Resistencia, la segunda Renacer y la tercera Revolucionar, yo estoy viviendo ese tiempo que tú estás mencionando de mucha resistencia que fue, digamos, los tiempos más duros que le correspondió vivir a Venezuela y sin embargo tuvieron el impulso de abordar un proyecto en medio de esas circunstancias. Resistimos, la hicimos con el talento que estaba aquí, que le apostó al país y con una ética, una mística y un compromiso admirable a todo el equipo de la película y por supuesto a todos los cineastas que pudieron completar sus proyectos durante este periodo tan difícil. Oye, felicitaciones, de verdad, Tú decías algo cuando estábamos en rodaje, ¿te acuerdas? Estábamos viendo, estábamos en un túnel y veíamos qué era lo que decías. Nosotros somos privilegiados porque podíamos ver por un huequito las estrellas, ¿no? Cuando todo lo que estaba... Aunque estemos en el foso, aún podemos ver las estrellas, decía. Lo decía cuando estábamos rodando la película. Lo decía mucho. Porque había... Nosotros creamos una burbuja. Voy a hablar por el colectivo porque con muchas personas lo hemos hablado. Algunas personas llegaban llorando, estaba el tema de las colas para conseguir alimentos, estaba el tema de cómo llego, cómo pago el pasaje en plena restricción. y llegábamos al set y nos envolvíamos en la magia de lo que queríamos hacer enamorados de lo que estábamos realizando y hacíamos fuerza. Todos calladitos, nadie decía específicamente de qué venía. Deberíamos... Estamos concentrados en hacer nuestra historia. Concentrados en hacerlo, toda la fuerza y era el momento más extraordinario. Las 12 horas mágicas del día era el ciclo de rodaje, el tiempo de rodaje de ese día. Y todos los días nos dábamos ese espaldarazo. Vamos adelante, sí, vamos a poder. Y aunque la cosa se pusiera dura y aunque después el dinero no cumpliera la expectativa que primariamente se habían planteado, mira, el cine venezolano siempre se ha hecho casi que por amor al arte. y yo creo que una de las cosas más lindas se genera dentro de un set. La gente de cine es guerrera. Mira, aquí ha habido en la historia del cine venezolano cuántos directores o guionistas no han vendido hasta su casa para hacer su proyecto, para cumplir un sueño. Entonces, en todas las épocas, ese es el espíritu y el compromiso de la gente que hace cine aquí. un maquinista que viene un gringo, un francés a rodar su película y se van a Canaima o se van a Amazonas y no hay cómo montar la cámara y entonces los carrizos muertos de la risa porque se inventan unas balsas con unos bambúes, lo cortan, lo amarran, no sé qué y dejan como loco a una cantidad de técnicos pero eso del primer mundo. Son los hijos del cámara aquí. Del cámara aquí. Entonces, es el espíritu guerrero de nuestra gente de cine venezolano y eso hay que decirlo y por supuesto que todos tenemos que trabajar para llevar el pan a la mesa pero si tú no llenas tu espíritu y eso es lo que priva, oye, como que no tiene mucho sentido la vida. El cine y nuestros hacedores en toda su extensión, en todos sus oficios tiene esa magia. Nuestro cine es mágico. Tú dices que el cine históricamente se ha hecho por amor al arte pero yo podría parafrasear a un amigo que me decía bueno, está bien, está bien que no sea con fines de lucro pero tampoco de pérdida. Por supuesto. No, no, no. Que la pobre Sterling se lo endeudada. Estamos en tuve que hacer milagro. Estás muy endeudada, Sterling. Más o menos. Más o menos. Yo soy una ideóloga. Si vayan a las salas de cine, sí, por favor. Sí, sí, claro, claro, uno da la palabra y es un acto de fe que muchas personas ponen. Pero tú eres la directora y la productora de tu película. Sí, sí. Fíjate que no estoy con ese nombre, ¿no? O sea, como productora pero si entro dentro de los créditos como productora dije, debo entrar porque eso es lo que he estado haciendo tratando de buscar también apoyo económico siempre para solventar finalmente para poder finalizar la película. ¿Cuánto costó la película? Finalmente. Estamos hablando más o menos por el orden de unos 40 mil dólares. Las instituciones del cine ¿cómo te apoyaron para esa película? Lo que pasa allí es que cuando nosotros fuimos nosotros postulamos el proyecto para el CENAC para financiamiento a la producción a la realización y en ese momento había estipulado como un límite de lo que estaban otorgando para cada para cada proyecto. Arrancamos con esa cantidad pero verdaderamente no alcanzó no alcanzó y no recuerdo mi productor lo sabe mejor porque a mí esas cosas se me olvidan porque digo no puedo tengo que concentrarme en realizar la película pero si empezamos si empecé a buscar apoyo y gente querida gente cercana a mí a mi familia me ayudaron me ayudó y por eso es que yo estoy aquí y yo le quiero agradecer en el alma a George de Ligianides y a su familia porque de verdad tuvo fe en mí como directora como realizadora ¿es un griego venezolano? Sí, también es familia nuestra es familia por parte de mi mamá y él quedó encantadísimo con Libertador Morales el justiciero que no hemos hablado de esa digamos tu ópera prima es mi ópera prima de largometraje y bueno decidió apostar a apoyarme pues y varias otras ayudas que recibí o sea yo te digo es incontable de verdad el gran apoyo que pude recibir gracias a Libertador ese motorizado me llevó me llevó por esos caminos pues o sea me abrió el camino me abrió el camino y entonces bueno yo pude finalizar la película y todavía estamos aquí presentes porque conseguimos apoyo con todo el ánimo del mundo nuestras instituciones nos apoyaron la Villa del Cine fue fundamental también para nosotros poder completar el rodaje porque es nuestra institución coproductora y pudimos completar gran parte de nuestro rodaje gracias también a la Villa del Cine pero más allá de eso está el catering el catering la comida se come una buena parte se come una buena parte se come la buena parte quizás podríamos decirle 50% del presupuesto y tienes en el set a 60 personas entre elenco y equipo técnico yo no sé si nosotros podemos seguir con ese modelo ahora ahorita prontamente creo que quizás Bromelia intentamos hacerlo bajo ese esquema y yo ahorita estoy también reinventándome y sé que también mis colegas directores que están aquí nos estamos reinventando también en maneras de hacer el cine con el presupuesto que haya disponible y quizás con un equipo de bajo presupuesto entre comillas y también con lo que tienes más a la mano y quizás bueno ahí está el equipo mínimo no es un tema de tecnología si el 50% es alimento claro ahí está ahí ese es el gran reto completar la comida porque es que la necesitamos caramba estamos en el set estamos 12 horas y tienes que hacerlo en lo mínimo lo que puedes ofrecer y la protagonista no puede rebajar demasiado tampoco y tampoco puede rebajar yo la necesito así como está yo estoy liberada por ahora pero no solamente eso la mayor parte digamos de la gente que hace cine es bastante sencilla y se adapta a lo que hay sin mayor exigencia y tú lo que puedes hacer es que bueno no te comes el carbohidrato si estás listo y hay ensalada bueno te comiste ensalada yo me comí en mi ensalada un pedacito de pollo o sea había no sé qué pero respetaba nunca pedí un menú especial no pero el catering estaba resuelto el catering estaba rico Luz y Peter nos alimentaron y nos engordaron no había comida griega en el catering no no había mi mamá me preguntaba necesitas que haga comida y le digo no mamá eso ya lo tenemos resuelto tranquila tranquila lo tenemos cubierto ¿cómo es que habla tu mamá? el acento que le pone lo voy a hacer público como habla mi mamá me dijo ¿tú quieres que yo prepare uno unos uno de como como el pimentón relleno pimentón relleno puedo hacer también si quieres 60 pimentón relleno no una maga de la cocina la mamá las albóndigas en el chancecito mi cortometraje mi mamá hizo unas albóndigas mi papá y mi mamá eran productores de esa película mi papá que en paz de casa papi ojalá estuvieras aquí para ver esta eran productores de mi película realmente mira ellos hicieron el catering llegaban el catering de la tarde de la merienda lo hicieron ellos mira y el día del estreno de la noche del estreno allá en la cinemateca del chancecito mi mamá hizo esas albóndigas al estilo griego las albóndigas eran chiquitas unas bandejas de albóndigas cuando finalizó la película el corto se dijo al micrófono que pueden pasar afuera que estaban que tenemos una especialidad o sea hechos por la mamá de la directora las albóndigas y no sé qué mira yo no logré ir de la sala para cuando salí afuera ya se habían acabado yo no me comí ni una tampoco ni tampoco a mí que me registren no me comí Dios mío todo el mundo mira que la película y los actores nunca podemos probar nada qué buena broma mira tenemos que hacer una pausa vamos a hablar de muchos temas más al retorno estamos hablando mucho pero quiero dejar uno guindando también cómo es eso de unas escenas eróticas con una protagonista de estas características en un galando otoño vamos a la pausa y ya venimos con Efterpi Charalambidis y E. Irabé Seguías Efterpi Charalambidis E. Irabé Seguías una película casamentera en una parte de ella y que también tiene escenas eróticas con esta protagonista y un galán de otoño cómo se sintieron ustedes tú pensando haciendo eso y tú haciéndolo bueno esa es una de las partes más difíciles de hacer la verdad la verdad primero que nosotros tuvimos un proceso de ensayos muy rico previo a entrar en rodaje porque bueno es algo que yo siempre voy a hacer en mis películas yo me doy el tiempo y necesito que producción me agende me deje tener mi tiempo de ensayo de verdad estuvimos cuatro semanas ensayando estamos ensayos con los distintos personajes y en distintas escenas generar el vínculo entre Rolando de ir a ver era importantísimo eso pasó por un proceso de lectura de análisis de compartir de incluso compartir entre nosotros un café o sea de hablar y de conocernos ¿ya ustedes se conocían? ¿o no? sí Rolando Rolando esta es una historia que la cuenta muy sabrosa porque Rolando fue compañero de estudios de mi hermana en el liceo Pedro Bautista Toro de la UCB y él iba a mi casa cuando yo estaba chiquitica y hacían pasta lanzaban la salsa para el techo echaban broma durante toda la tarde y yo pequeñita fastidiando a todo el mundo nunca más yo nunca en mi carrera como actriz porque yo soy muy rajatabla muy este teatro que tú sabes con la televisión no coqueteo tanto sobre todo en los 80-90 porque además me fascina el teatro entonces yo a Rolando por supuesto sé quién es que ha trabajado muchísimo en televisión además también en teatro y cine pero no lo conocía personalmente nunca habíamos tenido la ocasión de estar juntos y el día que vino a hacer el casting dos segundos cuando nos encontramos un abrazo mucho gusto yo soy fulano yo soy fulanita la hermana de Oliuska tu compañera del liceo no puede ser Oliuska aporte bueno cuento 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 Rolando es uno de los seres más divertidos y agradables que he tenido el placer de conocer muertos de la risa rememorando un pasado te estoy hablando de 40 y pico de años atrás ok y viene esta señora que es mi hermana pero ella es candela pero ella es un general bueno está bien vamos vamos a entrar que necesitamos hacer el ensayo así Rolando no nos quedamos ok señor vamos hicimos un casting nos dejamos fluir ese instante esa conexión con el pasado con su ángel tan bonito que él tiene yo hice click mira pero la concepción de esa escena es interesante sí nosotros fuimos generando esa relación y ensayamos 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 esas escenas ensayamos quedó mucho por fuera quedó por fuera que la censura quedó algunas cositas sacrificar algunas cosas para que más público pueda verlo sí sí pero mira que nos hizo hacer cosas pero bueno se sacrificaron algunas cosas sí finalmente pero lo que quiero decir es que en el proceso de ensayo ya ellos ya estaban ya había un vínculo chévere muy sabroso entre ellos y cuando estábamos realizando esas escenas o mejor realizando no ensayando esas escenas fue muy divertido mira ya estamos terminando sí ustedes saben cómo es esto ¿qué harías tú para que ese cine de resistencia se consolide en un renacimiento que revolucionarías tú para tener un cine oye con plenitud de potencialidades a la vista en Venezuela nunca está más de más decir que oye ojalá podamos volver a tener ese apoyo que necesitamos para realizar nuestro cine que irremediablemente va a necesitar dinero dinero para poder realizarlo eso es algo que es importantísimo y que esas políticas que sé que están tengan el poder de hacerse realidad ¿no? porque siento que lo estábamos haciendo tuvimos un florecimiento renacer y creo que formé parte de esa generación que se pudo beneficiar de ese surgimiento ¿no? éramos los nobeles el talento nuevo que estaba llegando ahí estaba también incluido Ignacio y José Antonio me siento parte de esa generación que pudo ver realizados sus sueños cuando estaba haciendo mi primer largo mi primer largometraje yo estaba en Nueva York estaba trabajando y hoy había finalizado mis estudios estaba trabajando en el Centro Cultural Griego de Nueva York pero con muchas ganas de hacer cine yo estaba dirigiendo obras de teatro en griego ¿me acuerdo? y en ese momento mi papá me llama y me dice mira oye están dando mucho apoyo al cine y yo le decía no papá tú sabes que eso siempre es como que siempre a los mismos los más experimentados ¿no? ese dinero siempre se lo van a dar a los más renombrados pues los que ya tienen películas le decía yo porque a mí ¿quién me conoce? no, no pero vente vente porque aquí están dando cine le están dando mucha atención al cine yo mi papá le dije debe estar malinterpretando las cosas o sea yo conozco más yo sé de qué estoy hablando papá se enferma él le dio una CV y yo me vine me regresé papá me trajo para acá realmente ¿no? y me trajo por esa razón y desde ese entonces no paré entré fui a llevar fui a llevar mi currículum y un VHS del chancecito de mi corto a lo que era antes la dirección de cine del CONAC que después se transformó en la villa del cine en Guarena ¿ok? y desde ahí no paré y entonces empecé nos estaban contratando nosotros los directores para hacer mini documentales cortos y yo me vine con el guión de Libertador Morales bajo el brazo yo lo escribí y fue en Nueva York y dije yo si regreso acá a Nueva York otra vez porque yo hice vida allí yo hice amigos y tal si yo regreso yo voy a regresar con este motorizado y lo hice lo logré gracias a que bueno había políticas mira en la villa del cine yo lo introduje al CENAC pero después la villa del cine se interesó en la película una vez que leyeron el guión produjeron mi película fue la casa del Libertador Morales y los justicieros yo quisiera ver ese renacer nuevamente eso que nosotros estábamos viviendo en ese momento y sé que hemos hemos transcurrido por momentos muy difíciles económicos por muchas razones y nos hemos visto envueltos en una situación que ha mermado nuestra capacidad de adquirir cosas que antes las teníamos como más más por sentado las teníamos más por sentadas ahorita nos cuesta mucho más y yo creo que el secreto para esto es que nosotros no desfallecer y volver a rememorar como lo hicimos ayer en nuestro día del cine para ese encuentro con personas que han luchado lo estaba mencionando Iravé de esos que te han resuelto y que te han sacado la pata del barro cuando estás haciendo tus películas porque quieren están acompañándote en hacer ese sueño realidad no olvidar eso no olvidar esas generaciones porque ayer fue un intercambio de varias generaciones del cine no olvidar la docencia y transmitir el conocimiento por eso es que yo continúo haciendo eso porque yo me reinvento y me refresco y me mantengo motivada creativamente al dar clases con mis estudiantes en UNE Arte y en la UAP y ese es el verdadero secreto para nosotros seguir adelante y que veamos el fruto de eso ese es el verdadero renacer que nosotros seamos así como fuimos noveles en ese momento hicimos nuestro primer largo y ahorita estamos con nuestro segundo tercero que transmitamos ese conocimiento porque yo tengo la esperanza de que vengan tiempos mejores nuevamente y que nuestro cine vuelva a tener ese gran apoyo para que bueno nosotros no vamos a seguir reinventando no importa qué pero oye si nosotros podemos conseguir eso nuevamente nuevamente que tengamos ese gran apoyo que tuvimos en esa época yo la llamo esa época de bonanza de oro en la que todo fue maravillosamente creado y afianzado oye imagínate lo que no vamos no van a ser 16 películas van a ser muchas más van a ser el doble el triple ojalá que sí así será así será que no nos van a robar los sueños que hagan lo que hagan jamás a los venezolanos nos van a robar los sueños mira ya estamos en la recta final yo les decía tú actriz eres a la vez un ser político y quienes te seguimos en las redes sabemos que tú eres muy contundente en tus posiciones políticas ¿no? un chavista ¿cierto? ¿por qué negarlo? ajá ¿por qué cerraste la cuenta? me dijiste que tuviste que cerrar la cuenta ¿la desactivaste? no, no la desactivé yo tengo varias cuentas tengo mis cuentas cuando tuve mi programa de radio que es cultura y algo más y somos cine y mi cuenta personal recibí en un momento hace hace un corto tiempo recibí varias amenazas literalmente y lo más penoso eso es de gente que me conoce que conoce mi andar compañeros con los que he hecho giras con los que he avanzado en la vida ¿actores? sí y un director que están en el extranjero entonces yo decidí cambiarle sencillamente en vez de llamarme arroba ir a veces guías ahora tengo otro arroba otro usuario otro usuario sí yo me llamo arroba y con otra y no voy a no voy a expresarlo aquí ahora mismo porque ha sido muy desagradable entonces yo sigo sigo activa mis ideas son mis ideas quienes quieran compartirlas bienvenidos y quienes no por favor respeten porque si hay algo que yo tengo como ley y norma en mi vida es respetar al otro ¿ok? podemos conversar podemos compartir y aunque no haya afinidad en cuanto a las ideas políticas y puede ser por supuesto afinidad en un montón de temas siempre tiene que estar presente el respeto y siempre podemos hablar todo absolutamente todo no puede ser que personas tan cercanas se tomen la penosa atribución de hacer una amenaza directa que conocen tu vida que además me conocen como actriz que me conocen como docente como una persona absolutamente normal alejada de de cosas que incluso se me me han acusado así como que mira tú millonaria enchufada por Dios yo me monto en el metro me robaron mi carro y estuve cinco años juntando el dinero para volver a repotenciarlo como cualquier persona entonces son cosas que duelen y bueno vendrán mejores tiempos yo creo que que tenemos que untarnos con un bálsamo el bálsamo de la tolerancia todos todos tiene que venir un tiempo de unión de amalgamamiento en la sociedad de respeto por el pensamiento del otro muy bien muchas gracias Irabé muchas gracias Esther gracias a ti éxito gracias amén mucha taquilla en esa película que vengan a ustedes amigas y amigos muchísimas gracias también yo los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por ustedes chao chau